La capilla de San Felipe de Sicuani se vistió de fiesta por la presencia de Monseñor Pedro Alberto Bustamante López, quien administró los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera comunión a algunos miembros de la comunidad cristiana de San Felipe de Sicuani. Por el bautismo los fieles son hijos de Dios y miembros de la iglesia. Los bautizados son ungidos y se convierten en sacerdotes, profetas y reyes. Por la confirmación reciben los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y reafirman la fe que han profesado en el bautismo. En la primera comunión los fieles reciben a Jesús Eucaristía por primera vez para alimentar la vida cristiana. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús Informó para Andes TV, Radio Sicuani y Diócesis de Sicuani, hermana Pilar Pérez Hernández. Diócesis de Sicuani